Las nuevas tecnologías ofrecen nuevos retos para combatir la desinformación. Esto se ha tratado en la novena edición del Seminario de Ciberseguridad de la Universidad de Castilla-La Mancha. Estas conferencias han reunido a expertos de diversos ámbitos para hablar sobre cómo las grandes plataformas tratan la información, desde TikTok hasta otras redes sociales utilizadas por los más jóvenes. Una problemática y al mismo tiempo unos retos a la hora de informar, a la hora de hacer periodismo, a la hora de verificar. No solo la desinformación viene de las redes sociales, sino que los videojuegos también pueden ser una herramienta geopolítica a la hora de mostrar lo que pasa en el mundo. Sobre todo voy a intentar centrarme en dos aspectos muy concretos. Geopolítica, especialmente en el caso de China y el tecnonacionalismo que está emergiendo en este país y es uso por parte del terrorismo para afectar a la seguridad nacional. Sin embargo, en este seminario se han presentado soluciones para acabar con esta problemática y es con la creación de diversos juegos como los llamados Serious Games. Voy a hablar de cómo los Serious Games o los juegos serios se están utilizando para combatir la desinformación y para educar a la sociedad para que sea capaz de diferenciar la verdad de la mentira. Esta novena edición ha ayudado a reflexionar sobre estos nuevos problemas y sobre las nuevas soluciones con las que los futuros comunicadores pueden contar en la actualidad.